Música Música Secae Sí, arreglar dice el cabrón Hombre, arregló un poquito, eh Sí, ponlo un poco más Hasta luego, Lucas Música ¡Olé! ¡Chao tío! ¡Hola! ¡Más bajo tío! ¡Más bajo! Bueno mejor ahora sí ¡Más bajo tío! ¡Azaco Paco en España! El juego de la bisagra Esa es la parte mejor Concentración Concentración Esa dificultad Ahora ponerlo No ¡Oh Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Venga! ¡Gene a prenderlo! ¡Baaaaaang! ¡Tuto! ¡Tuto! ¡Ah! 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 ¡Qué grano! ¡Oh! ¡Pero y vuel! ¡Pero y vuel! ¡Fandango! ¡Manuel! ¡Un segundo, tío! ¡Ahora haciendo la presión, tío! Con el pulso que tiene, madre mía. Es que mira esta, mira esta. ¡Mira, mira, mira! Es muy heavy como esta esa, ¿eh? Ya la ha sacado el cabrón. Y porja de nuevo. Ah, vale, vale. Pensé que era otra la que quería sacar. ¡Hijote! ¡Ojo el meneíto! ¡El meneíto! No, pero se puede hacerlo perfectamente. Sí, lo sé. No puede. No puede. Si se cae el problema de estabilizar la vacuna. No, ok. Medio. ¡Un poco, un poco! Va a caer a mí del tío. ¿Lo tienes hecho? ¡Much! ¡ expression! Ahora cae, ¡Mira! ¡, tío! ¡Ahora cae!! ¡Personal! ¡Más esta oldama! ¡Por qué realized!